Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Gracias por ver el video. Hoy nos vamos de Caracas a Río de Janeiro, Bahía y otros sitios de Brasil en la librería mediática. Bosa, tropicalismo, lloros, samba y literatura estarán juntos en este programa. Saludos desde Río de Janeiro, Brasil, hacia la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. A los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver. Un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy hacemos un especial desde Río de Janeiro. Haremos referencias culturales a otras ciudades, pero vamos a hablar principalmente de la cultura que se generó y se genera desde Río de Janeiro, que ha sido declarada en 2012 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por sus paisajes urbanos. Vamos a hablar de diversos autores, de diversos creadores y relacionaremos su obra con la literatura y con la música. Para la librería mediática, María Elcira Matute. Hoy la librería mediática lee a Nuestra América y se va a Brasil con Jorge Amado, que nació en 1912 en Bahía, donde murió en 2001 a los 88 años. Jorge Amado es Brasil, su música, su carnaval y sus sabores. Jorge Amado es Gabriela, Clavo y Canela, es Doña Flor y sus dos maridos. Es el amor a Celia, su esposa, y es ¿O qué será? de Chico Buarque, que escuchamos ahora mismo. Jorge Amado, forzado a salir de su país en dictadura en los años 40 por sus ideas políticas, es maestro del surrealismo y uno de los grandes de la literatura brasileña de todos los tiempos. En la entrevista a Jorge Amado, realizada por Gianni Miná en 1996 y publicada en el libro Historias de América Latina, tomamos varios de sus pensamientos que definen su ideario y su personalidad. Mi literatura siempre ha hablado de los marginados, de quienes son abandonados por todos. Sin vocación no se puede escribir, pero es la toma de conciencia la que dicta el tema y el desarrollo de la literatura de un autor. Yo no creo en nada, pero respeto todas las religiones, todas las creencias, sobre todo las del pueblo. No se puede pensar en el socialismo, escindido de la democracia. Yo escribo para mis lectores, para los que encuentran una respuesta a sus emociones en mis libros. El premio es una cosa totalmente secundaria, sin ninguna importancia, para un escritor. Hoy la librería mediática leyó a nuestra América y se fue a Brasil con Jorge Amado, con el recuerdo de la película inolvidable Doña Flor y sus dos maridos, una de las más famosas novelas de Amado, película protagonizada por Sonia Braga, José Wilker y Mauro Mendoza y dirigida por Bruno Barreto en 1976. Y desde la librería mediática queremos contagiar a todos las ganas de leer siempre, y leer y releer toda la obra de quien también supo describir al verdadero Brasil brasileiro. Mi alma canta, vejo rio de janeiro, estou morrendo de saudade, rio teu mar, praia sem fim, rio você que foi feito pra mim, Cristo redentor, braços apertos sobre a guanapara, este samba é só porque rio eu gosto de você, a morena vai samba, seu corpo todo balançar, rio de sol, de céu, de mar, dentro de mais um minuto estaremos no cabellão, copacabana. La República Federativa de Brasil tiene una superficie de 8.5 millones de kilómetros cuadrados y la habitan más de 192 millones de personas. Su idioma oficial es el portugués, su capital es Brasilia y su presidenta Dilma Rousseff. Río de Janeiro es una ciudad muy hermosa, de las más visitadas por brasileños y extranjeros por su oferta cultural y la belleza de su arquitectura y paisajes naturales. La información general sobre Río puede leerse en www.rioguiaoficial.com.br y las playas más conocidas son Copacabana e Ipanema. En la zona histórica y cultural del centro de la ciudad, el hito es el Palacio Tiradentes, sede de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, con una biblioteca, salas de exposiciones y un centro cultural que ofrece un paseo por la historia de la democracia brasileña. Allí observamos que entre sus visitantes de relevancia se destaca el presidente venezolano, Hugo Chávez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!